¡Ay, hoy es una hermosa mañana! Todas las aves están aquí, sí. ¡Mmm! Hay un aroma muy rico de esas flores. ¡Ay! ¡Qué rico! Hace mucho que ya no te escribo el diario. ¿Por dónde empezaré? Bueno, porque aquí hay muchas historias que se cuentan. ¡Ay! ¡Me acompañan unas amigas! ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Dalila. ¿Quieren que les cuente una historia? ¡Sí! Esta historia se llama la del viejo árbol y empieza así. Antes existía un árbol que era muy viejo. Mi árbol se va a acomodar. Y este árbol estaba siempre muy triste. Pero un día llegó la primavera y una vestilla roja empezó a volar alrededor de este jardín. Rodeó al viejo árbol y decidió colocarse en una de sus ramas. Cuando se colocó, él empezó a cepillar su hermoso pelaje, su hermoso plumaje rojo, cuando de pronto escuchó el llanto del árbol. ¿Qué pasa? Le dijo el ave. ¿Qué tienes, viejo árbol? Y el árbol le contestó. Verás, antes yo solía ser hermoso y frondoso. Tenía muchas flores, tenía muchos frutos, muchas aves volaban a mi alrededor. Es más, los niños jugaban conmigo y en mis ramas se columpiaban. ¿Ves esa casa que se encuentra tirada? En esa casa solía vivir una familia, pero ahora se ha marchado porque me ha visto viejo. Y si no llueve, me voy a acercar y moriré. Ay, le dijo el ave, qué triste historia, pero yo soy tan pequeñito que ¿cómo te podría ayudar? Ya sé, pensó el árbol. ¿Ves ese arroyo que se encuentra allá? ¿Crees que con tu piquito podrías traerme agua? Claro, le dijo el ave. Yo te voy a ayudar junto con todas las demás aves. Y así, este pajarillo rojo empezó a volar y a pedir ayuda a cenzones, a canales, a todas las aves para llevar agua, este arroyo. Iban y lo rociaban con esta agua. El árbol exclamaba, oh, muchas gracias, ya me siento muy bien. Y así pasó el tiempo. El árbol se volvía más bello, más hermoso. Su color café empezó a desaparecer para después volverse color verde. Y lo testé la pena es que paraste, ¿qué, güey? Volverse color verde. La familia que antes vivía ahí volvió a regresar porque este árbol se había vuelto hermoso. Todos los días de cada mañana, la señora regaba muy feliz a este árbol. Así, este árbol volvió a recuperar sus manzanas, sus flores, todas aquellas aves volvieron a venir. Hasta que un día, la vestilla roja que lo ayudó, decidió armar una fiesta y ponerse a jugar alrededor del árbol. Pero esta árbol se estaba preparando y todavía venía en camino, venía en camino, para volar. Estaba muy lejos. Hasta que apareció y empezó a brincar y a brincar alrededor, alrededor. El árbol, muy enojado, lo volteó a ver y le dijo, oye, oye, aquí no puedes jugar. No ves que tú arruinas la forma en la que estoy aquí. Yo soy más bello que tú. Largo de aquí. Largo, largo. La vecina se fue muy triste por estas palabras, pero ella nunca se daba por vencida. Así que volvió a regresar otra vez a ver al árbol. Regresó y le dijo, el árbol, bueno, que tú no entiendes. No ves que si te paras aquí en mis ramas, me las vas a destrozar. Largo de aquí, por favor. El árbol se llegó y ya no volvió a insistir y decidió marcharse. Pero de pronto, en el paso del tiempo, el árbol se llenó de muchísimas manzanas, muchas hojitas, muchas ramas. Y la vecina volvió a regresar. Cuando regresó, de un largo viaje, le dijo, bueno, le dijo a su esposo, oye, este árbol, por tantas frutas que tiene, se está doblando. Mira nada más, yo creo que tendremos que cortarlo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. El árbol, otra vez se puso a llorar desconsoladamente. ¿Y quién cree que apareció? El abecilla roja, que nunca se daba por vencida al escuchar sus lamentos. El abecilla retornó vuelo y regresó al árbol. Porque estaba hasta cuatro patinas. Es lo que volaba. Voló y voló. Y voló. Y llegó. Y llegó. Cuando llegó, le dijo, ¿qué tienes, árbol? Ahora, ¿por qué estás llorando? Y el árbol, muy apenado, le dijo, siento mucha pena contigo, porque yo te traté muy mal a ti y a todos. No deje que quitaran mis hojas, mis flores, mis frutos. Y ahora, la vecina está pensando en qué me va a cortar. No te preocupes, le dijo el abecilla. Nuevamente te volveremos a ayudar. Así, otra vez, todos los pájaros empezaron a quitar sus flores, sus frutos, y el árbol nuevamente se volvió a ingresar. El árbol fue muy feliz. Y el abecilla también, porque comprendieron los dos que la amistad, el trabajo en equipo, es mucho más importante que aquellos supersticiones. Y el abecilla también. Sí. Muy bien.